En la pasilla, virtud de la aldea Donde la vida es un hilo a la paz Eres helada, gracia y ligera Que a tu paso esparce la felicidad Y la visión definida en ser Del quien juzga al mundo cual fuente del mar Eres al de años La que mi alma espera Eres la belleza Llena de humildad Eres al de años La que mi alma espera Eres la belleza Llena de humildad Los seres tan puros Siempre en su alma llena Noble sentimiento Terno y bondad Y amable prodiga Cual sabor eterno Al quien necesita Remedio a su mal Dios con un rebelde Esta gran mentira Que llamamos vida Y la muerte la aldeanita hermosa Graciosa y tan bella La dicha que ansío Tu amor me da Ay, la aldeanita hermosa Graciosa y tan bella La dicha que ansío Tu amor me da La vida la aldeanita hermosa Algo de ese gran maestro La vida lauda La luz La luz De la luz La luz La luz El ya La luz Es un La luz